Si ¿Puedes ir por las rocas? O donde tu digas No coño, yo estamos ya a la cerca Venga que decida Toni La gente mayor A mi pegasme un tiro No va No está bien Estamos dos horas y cuarto de rocas Dos horas y cuarto de rocas Así es que es el primer día que vale el empacho Están amarillados Un poquillo de piedra ya se sustan en su vida Que bonito que ha sido Si